A veces juzgamos a las personas por cómo se ven o de dónde vienen, pero si nos detenemos un momento a conocerlas, nos podríamos llevar una grata sorpresa. ¡Hey hola! Yo soy Mowgli Zendejas y les doy la bienvenida a este espacio llamado Cinema Hit. Hoy platicaremos de una película que a pesar de que ya lleva semanas en cartelera, creo que aún vale la pena comentarla, así que aquí estamos para hacerlo. Hablaremos de me gusta pero me asusta. Los Rodríguez, seamos una familia donde se respetan las decisiones. Te vas a ir con tu padrino en la capital. Ya está decidido. En esta cinta nos cuentan la historia de Claudia y Brian, dos jóvenes que sienten que la vida les tiene preparado un futuro mejor, más que simplemente dedicarse al negocio familiar de cada uno de ellos. Por cuestiones de expansión del negocio de la familia de Brian, el cual es un gran misterio gran parte de la película, él ha sido elegido para que vaya a la capital del país, y logre hacer que la mercancía que ellos manejan llegue a todos lados, así que tendrá que dejar su tierra natal Sinaloa para hacerse cargo de esta misión, aunque no sea mucho de su agrado, ya que Brian sueña con dedicarse a otra cosa. ¿Es usted un Rodríguez o no? No, amigo con cuidado. Para abajo no se puede disparar, agárrala bien. Eso sí, no va solo. Lo acompaña su padrino, interpretado por Héctor Kosifakis, que adelantándonos un poco, me agradó muchísimo su participación en este filme. Me gustó el lado cómico que él maneja. Me ha dejado Brian y su servidor. Vamos a viajar a la capital para dejar nuestra abuela. Y por otro lado tenemos el personaje de Claudia, una chica que realmente no se halla en este mundo, pero no le importa, realmente la tiene sin cuidado. Ella se encuentra en un año sabático viendo qué hacer con su vida, aunque aún no lo tenga claro. Lo que sí sabe es que no quiere pertenecer a la inmobiliaria que maneja su padre. Así que veremos a estos dos jóvenes lidiar con las decisiones que cada una de sus familias toma sobre de ellos, las cuales obviamente no son mucho de su agrado. Y verán la manera de cómo luchar para conseguir lo que ellos quieren y dedicarse a lo que tanto sueñan. Aquí está el depósito y la renta del mes en curso. Sí, hijo, no sea maleducado con la muchacha. Páguelo un año por adelantado. ¿Qué? A pesar de que esta cinta ya se estrenó desde hace más de dos semanas, aún se mantiene en cartelera y le ha ido relativamente bien. Pero eso sí, no tardan en darle salida, así que corran a verla. Y lo que me gustaría destacar de esta película es la manera en la que fue contada. Y es que, aunque es una comedia romántica y contrario a lo que hemos visto en los últimos años dentro de este género en nuestro país, aquí no se usan malas palabras o de doble sentido. Si es que mi oído no me falló. Y más bien, se hace valer de un humor blanco e inocente. Y en palabras de sus realizadores, retomaron el estilo de hacer películas de este género de los años 50, pero contándonos una historia moderna. De donde nosotros venimos. La noche es caballero. Se vive cada día, como si fuera el último. En la edad de Dios. ¿Tú sabes por qué nos dejaron pasar así de volada? ¿Por qué padrino? Por nuestra elegancia. Y el tema central en el que se va desarrollando esta historia vale la pena recalcarlo. Y es el hecho de cómo, desafortunadamente, estamos acostumbrados a señalar, a juzgar y a criticar a las personas. Por cómo se ven, de dónde vienen, o si piensan o actúan diferente a nosotros. Y es que por tratarse de una comedia, todos estos defectos que tenemos en la sociedad mexicana, el director los exhibe de una manera exagerada. Y no está mal, creo que lo hace no para burlarse, sino para que sean más visibles para los espectadores. Y sea más claro el mensaje que se quiera dar, aunque realmente ese no haya sido el propósito final. Otro punto a destacar, es el hecho de que estos dos jóvenes actores que interpretan a los protagonistas, también forman parte de la producción de este filme. Minnie West y Alejandro Spacer, se han aventurado a darle vida a este proyecto. Y como dije, no solamente saliendo como los protagonistas, sino también estando del lado de la producción. Y que para ser el primero, creo que no les salió tan mal. Y es que estuvieron bien cobijados y lograron conformar un buen elenco. Que también se agradece ver caras nuevas o diferentes, a las que últimamente nos han estado acostumbrando en este tipo de género. Eso sí, por momentos siento que hubo ciertos baches dentro del guión, pero según yo, no afectaron directamente a la trama. Les puedo decir que la pasarán muy bien. Se estarán riendo de principio a fin, y verán una comedia con una trama sencilla, sin muchas pretensiones. Pero creo que les dejará un buen sabor de boca. A ver, si camina como pato, si grasna como pato, si nada como pato y si vuela como pato, es un pato. Y como dije desde un principio, esta película ya lleva días dentro de las salas de cine. Así que seguramente muchos de ustedes ya la vieron. Y si es así, los invito a que me dejen su opinión aquí abajo en los comentarios. O si no, vayan a verla y me escriben cuando ya la hayan visto. O también, me pueden escribir por qué no la han visto. Sigan al pendiente de nuestras redes sociales, tanto las mías como las de este canal. Así no se perderán las noticias que subimos a diario sobre el cine, o sobre las series, o de las dinámicas que hemos estado realizando. Y es que, gracias a su apoyo, ya hemos tenido sorpresas para ustedes. Así que juntos, sigamos haciendo crecer esta comunidad cinéfila. Y ya para terminar, no olviden que antes de que cierren este video, se suscriban al canal, nos regalen un like y lo compartan con todos sus amigos. Yo soy Mogli Sendejas, y esto fue CinemaHit. ¡Hasta la próxima!